La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El establecimiento de los valores en las sociedades pone de manifiesto el grado de civismo y progreso que posee y constituye el secreto y la esencia de su unión, su cohesión y estabilidad. Esto es crucial, pues el colapso de las sociedades se debe en primer lugar a la caída del sistema de los valores comunitarios. Las sociedades que no se constituyen a base de la ética tendrían que soportar entonces los factores de su desaparición por haberse apoyado en unas bases frágiles y defectuosas. Bienaventurado el poeta que dice, ciertamente las naciones se construyen a base de las moralidades y se caerán cuando sus moralidades se desaparezcan. Pues no hay lugar de dudas de que nuestra religión verédica prestó especial atención a los valores comunitarios que preservan la idiosincrasia a la sociedad y fortalece sus pilares, ya que la preservación de los valores y la moral representan el fundamento básico de esta auténtica religión. De ahí que nuestro profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, nos dice, no he sido enviado sino para perfeccionar las moralidades sublimes. Pues entre los valores comunitarios se destaca el principio de cooperación, interdependencia y la convivencia común en armonía con los demás, los cuales deben ser un interés colectivo de toda la sociedad, pues la patria pertenece a todos los ciudadanos independientemente de su religión, color de piel, raza o género. La práctica de esos valores debería contribuir a exterminar el individualismo, el egoísmo, el amor propio, así como conducir al cumplimiento real del principio de la fraternidad humana, que construiría, por consiguiente, una sociedad coherente basada en el amor y la filantropía. En ese sentido, Allah nos dice en el sagrado Corán que cooperen con ellos a obrar el bien e impedir el mal, pero no cooperen en el pecado y la enemistad, y tengan temor de Allah. Allah es severo en el castigo. Asimismo, el profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dice, el ejemplo de los creyentes en su amor mutuo, ternura y colaboración, es como el cuerpo humano, que si se duele en él un órgano, se resiente al resto del cuerpo experimentando fiebre e insomnio. En otro hadis nos exhorta diciendo, ciertamente, las personas o los miembros de la tribu de la Shari, cuando se les acababan las provisiones de la lucha contra el enemigo, o cuando sus familias tenían escasez de comida en Medina, juntaban todas sus pertenencias en un trozo de tela, y después las repartían con una sola vasija por igual entre ellos. Así pues, ellos son de los míos, y yo soy de ellos. Del mismo modo, los valores comunitarios incluyen el consuelo, el brillo, el sacrificio y el altruismo, que fortalece la coherencia comunitaria y nacional, así como promueve el espíritu de afecto, fraternidad y transparencia entre los miembros de la misma sociedad. El profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, hace referencia a esos valores cuando prohibió la enemistad, la envidia y la ruptura de los lazos fraternales, tal y o como está mencionado en el hadis siguiente. El profeta dice, No os envidéis unos a otros, ni pujéis para implicar a los demás, ni os odiéis unos a otros, no os deis la espalda, ni ofertéis la mercancía cuando el comprador haya acordado la compra con el vendedor. Esed, siervos de Allah, hermanos, el musulmán es hermano del musulmán, no es injusto con él, no lo traiciona, ni le miente, ni le desprecia. El temor de Allah, el taqwa, está aquí mismo, señalando a su pecho tres veces, así que todo musulmán es enviolable para otro musulmán en su vida, honor y bienes. También el profeta, la paz y las bendiciones de Allah, sean con él, dice, Allah acude en ayuda de aquel que acude en ayuda de su hermano. Y a quien le vera, o decir, de su hermano, una de las desgracias de las que se encuentra expuesto aquí en la vida mundana, Allah le liberará de otra en el día del juicio final. Y a quien oculta los defectos de su hermano en la vida mundana, Allah le ocultará los suyos en el día del juicio final. Cabe resaltar entonces que dentro de los valores comunitarios se encuentra el valor de coadullivar a los huérfanos, a las personas con discapacidad, a los débiles, a los mayores y a los ancianos. Esto es catalogado como una obligación religiosa, nacional y humanitaria. El profeta, la paz y las bendiciones de Allah, sean con él, dice, quien se esfuerza para ayudar a una viuda y a los pobres es como aquel que lucha en la jihad por la causa de Allah y como el que está de pie por la noche rezando sin descansar y ayuna continuamente sin romper su ayuno. En otro hadith, el profeta dice, ¿Acaso Allah los ayudaría a vencer y los proveería si no fuera por los débiles que hay entre ustedes? De hecho, el Islam considera los logros de las personas con discapacidad como una fuerza adicional para la sociedad entera y un modelo a seguir para los demás. El Islam les abrió todas las puertas para que pudiesen desempeñar activamente el papel que les corresponda en la sociedad. Por ese motivo, Abdullah ibn Maktoum, uno de los compañeros del profeta, que Allah esté complacido con él, fue el almuerzo del profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, y a quien el profeta le confió varias veces la gestión de los asuntos de Medina, donde dirigía las oraciones y cuidaba los asuntos de los creyentes. Cabe destacar también que entre los valores comunitarios más importantes se encuentra el valor de comprobar las noticias antes de difundirlas. La legislación islámica enfatiza sobre este principio tan sublime y advirtió de los rumores a base de que la propagación de estos propone destruir las comunidades por dentro y difundir la depresión y la desesperación entre los ciudadanos. A respecto a Allah, la badocia dice en el Sagrado Corán, oh creyentes, si una persona que transegrede se les presenta con alguna noticia, corroboren su veracidad, no sea que perjudiquen a alguien por ignorancia, y luego se arrepientan de lo que hayan hecho. Además, el profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dice, es suficiente que un hombre sea menturoso con sólo ir transmitiendo todo lo que escucha, pues los juiciosos y dotados de intelecto son aquellos que piensan antes de hablar, mientras que los estúpidos son aquellos que hablan sin que se les ocurra pensar. El profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dice, quien crea en Allah en el día del juicio final, que hable el bien o que se calle. Quien crea en Allah en el día del juicio final, que sea generoso con su vecino. Quien crea en Allah en el día del juicio final, que sea generoso con su huésped. Así que, resulta necesario que todos los miembros de la sociedad nos comprometamos con la puesta en marcha de todos los valores comunitarios en aras de lograr la coherencia, la solidaridad entre los habitantes de las diferentes naciones. Suplicamos a Allah, alabado sea, que nos guíe al cumplimiento de los mejores valores morales, pues, oh Allah, no hay mejor guía más que tú. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz, la misericordia y las bendiciones de Allah sean con ustedes.